Lo que vamos a hacer ahora tiene ya casi 20 años. Creo que tuvo cierto sego de profecía. No confesó los senos, quedó dormido. Los pecadores se han cansado de esperar. Los portales y los casinos están a punto de cerrar Cenicienta. Ha dejado abierto el gas y ya no queda. No queda nadie en la ciudad. Lo futuro solo era cartón, piedra. La vaca, coches han empezado a herirar. Las armas y las tragaperras han dejado de sonar. Y las aceras sueñan con llegar al mar. Ya no queda, no queda nadie en la ciudad. Música Las malas hierbas Los semáforos dan paso al bien y al mal Dios no está aquí, se le espera Nadie sabe dónde está Y las deletas Sin comer se pudrirán Ya no queda No queda nadie en la ciudad No queda nadie 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 No, 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 nadie No, 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 nadie No, 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 nadie No, 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 no Gracias por ver el video.